Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios, que no se olviden al mundo, que hoy va a ser casi a esta hora ya el juego del béisbol, que prueben para que República Dominicana sea campeón invicto. Así es, el análisis de nuestro experto en comercio internacional, el doctor Dionisio Dittrain. Hola, muy buenas tardes de su sección Comercio Internacional. Hoy vamos a hablar de una persona, de un personaje que está dando de qué hablar en el mundo de las bolsas de valores de Wall Street en Estados Unidos, Nueva York. Bueno, vamos a hablar de este personaje que es Elliot Moss, lo que ha hecho. Él, primero, como primera noticia, se ha convertido, según la revista Forbes, en el hombre más rico del mundo, detronando a Jeff Bezos de Amazon. Ya hemos hablado de este personaje. Por cierto, Jeff Bezos de Amazon ya, a partir de esta semana, deja de ser el CEO de Amazon y da paso a una nueva generación, como él dice. Elliot Moss, sí, este hombre visionario, este hombre de un talante, si ustedes buscan su bibliografía, su biografía, perdón, y buscan todo lo que es este hombre, un hombre de carácter fuerte, pero un hombre empecinado. Es tan empecinado que él es el desarrollador de estos carros autónomos, eléctricos autónomos, llamados Tesla. ¿Cuál es la visión de él? Que él no solamente está ya en el futuro, que no es el futuro, que es el presente. La Unión Europea va a suspender la producción de los carros de combustión en el 2025. Sin embargo, este hombre va un paso más adelante, y él quiere desarrollar los carros que sean autónomos, que se manejen por sí solos, que tú solamente tengas que subirte, darle un mandato al carro, y él te llevará. Ya hemos visto que se están probando los carros eléctricos voladores ya en Corea, en Corea del Sur. Este hombre, este hombre, el de Tesla, y también este hombre que quiere conquistar el espacio. Este hombre que está mandando estas misiones al espacio, que quiere enviar turistas al espacio. A través de este proyecto que se llama el Space 10. Este que la semana pasada también tuvo un descalabro, porque cuando estaba aterrizando, explotó. Él lo ve como fruto de la investigación que él está haciendo. Él dice que él propondrá el hombre en Malte. fundará una colonia, explotará las riquezas antes que nadie. Y está por el camino, es un visionario. Pero hoy, no vengo a hablarle de eso. Este hombre que está metido en estos proyectos tan interesantes de innovación y de construcción, ha sorprendido al mundo porque ha empezado a invertir en monedas electrónicas. Acuérdense que, les refiero, hace dos semanas hicimos un programa especial con un economista especialista en estos temas, Javier. Les remito a que lo vean. Este hombre, solamente, oigan señores, cómo se mueve el dinero en las bolsas. Este hombre, solamente por ponerle en su Twitter el hashtag Bitcoin, diciendo que está apoyando el Bitcoin y diciendo que el Bitcoin va a ser esta moneda de curso legal que muchas personas se van a adherir a ella, que van a empezar a hacer transacciones con Bitcoin. Él fue el primero. Solamente con poner esto, se dispararon a 34 mil. O sea, se disparó de 33 a 34 mil dólares por acciones. Solamente porque este hombre pusiera en su Twitter. Eso le generó, generó unas ganancias del Bitcoin. Que las proyecciones, señores, las proyecciones son llegar a 40 mil a finales de este mes de febrero. Una barbaridad de la moneda electrónica. Tiene en jaque mate a las economías grandes que no saben qué hacer. Ya China tiene su propia moneda, como vimos en el programa. Estados Unidos tiene el Bitcoin y el Ethereum. La Unión Venezuela tiene su propia moneda. Rusia tiene su propia moneda electrónica ya de Estado para poder controlar. Pero qué pasó con este hombre. Este hombre invirtió en una moneda que él le llamó la moneda del pueblo. Este hombre puso en su Twitter otra vez el Dogecoin y dice que esta moneda es la moneda virtual del pobre. ¿Y qué pasó con la moneda? Que la moneda se disparó en un 50%. Ahora le llaman el RedMira de las monedas electrónicas. El RedMira de Wall Street. Esto tiene preocupado a los especialistas de Wall Street. Porque Doge, al igual que otra, lo que vamos a hablar la semana que viene, el programa, el comentario nuestro de la semana que viene, que va a ser del broker llamado Robin Hood y lo que pasó con esta compañía, con esta compañía de videojuegos, que un grupo de operadores hizo que se disparara y generó pérdidas multimillonarias a este gran broker. Elion Musk lo vuelve a hacer, pero tranquilo. Elion Musk dice que va a estar un poco alejado de las redes sociales por un tiempo. Esperamos que sea así porque muchas personas van a tener que comprarse un detector para ver cómo le está la presión. Porque su dinero no sabe dónde está. Ahora, si fuéramos inteligentes, le cayéramos atrás a Elion Musk para ver cuál es su propio paso. Muchas gracias. Le habló Dionisio Dittrain. Nos vemos la semana próxima. Gracias, don Dionisio Dittrain, como siempre, orientándonos en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, dijo que aunque crea que la ley 2801 haya que mantenerla, en términos generales los incentivos deben ser revisados uno a uno, sector por sector, ya que estos deben ser asociados a resultados. Precisó que nunca en el presente gobierno se discutió la posibilidad de desmontar los incentivos de la ley 2801. Nosotros, desde que llegamos al poder, dijimos que esta ley hay que protegerla y aumentarle la efectividad, garantía de que realmente se mejore la zona y tiene que haber mecanismos de evaluación de análisis socioeconómico que permita medir porque todo esto se mide, precisó el ministro. A propósito de la ley 28-01, vamos a ver la opinión del economista Henry Gebrard. Si bien es cierto, los resultados de la ley 28-01 de desarrollo de las provincias fronterizas que no han tenido quizás los resultados que se esperaba, es importante reconocer que es indispensable que no solamente se mantenga, sino que se profundice el tema de los incentivos, ya que sin esos incentivos es imposible promover la instalación de empresas privadas en estas fronteras por las características mismas de ellas en cuanto a poca población, pocas condiciones, pocos niveles de desarrollo. Ahora, me preocupa ver cómo dentro de este debate se han invitado muchos intereses que precisamente no son necesariamente el mejor interés para las provincias fronterizas. Es cierto que durante los 20 años de vida de esta ley han habido muchos problemas, pero muchos problemas que tienen más que ver con la administración misma de la ley permitiendo exoneraciones que ni siquiera estaban contempladas por la ley. Ahí nos referimos que durante un tiempo se permitió vender sin cobrar ITEVIS fuera de la zona fronteriza, lo cual obviamente no era algo contemplado por la ley. Ahora, hemos visto este debate, estos enfrentamientos entre básicamente la Cámara de Diputados, el Senado, con dos visiones diferentes, inclusive contradicciones sobre lo que finalmente han planteado modificar los mismos diputados, yo creo que es importante que vuelva la calma y la discusión y que se aproveche entonces para mejorar y perfeccionar este instrumento. Es importante recordar que los incentivos para que sean buenos y positivos para la economía tienen que llevar cuatro características. Los incentivos tienen que ser claramente focalizados, tienen que ser condicionados a la obtención de resultados, tienen que ser limitados en el tiempo y finalmente tienen que ser perfectamente administrados. Cualquier incentivo que se diseñe a favor de esas provincias fronterizas que pueda cumplir con esas características, definitivamente deberá contar con el apoyo de toda la sociedad dominicana, independientemente de los intereses que uno pueda o no tener. Eso debe ser un compromiso, ya que el país, la frontera no es donde termina, el país es donde empieza y se necesita entonces incentivar y más especialmente en las provincias del sur, que esas realmente han recibido muy poco a través de esta ley 28-01. Gracias, don Henry Gebral, como siempre. El presidente de la República, Luis Abinaber, dispuso suprimir bonos para empleados públicos por un monto cercano a los 670 millones de pesos con el fin de mitigar la crisis sanitaria que generaba raíz de la pandemia del COVID-19, la cual, según dijo, afecta los ingresos del Estado y el presupuesto público. La decisión del jefe del Estado fue comunicada al ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, así como a los directores de Presupuesto, José Rijo, y de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. El mandatario aclaró en la carta enviaba al titular de la Administración Pública que las instrucciones no aplican para los bonos por conceptos de rendimiento, compensaciones extraordinarias y otros no especificados. El superintendente de Valores de la República Dominicana afirmó que en 2020 las transacciones crecieron más de un 13% a pesar de la pandemia. En ese sentido, el titular de la institución entiende que el sector será uno de los principales responsables de la recuperación económica del país en medio de la crisis del COVID-19. Maciel Genao tiene los detalles. Las transacciones del mercado de valores dominicano creció un 13% el año pasado pese a la pandemia del coronavirus. Del mismo modo, se registró un crecimiento de un 10% en las reservas. La información la ofreció el superintendente del mercado de valores de la República Dominicana, Gabriel Castro, quien aseguró que la institución será el pilar para la recuperación oportuna de la economía del país. Todos entendemos que el tema financiero es indispensable para inyectar recursos frescos a los sectores económicos para que el país pueda tener una recuperación lo más rápida. Castro explicó que se aprobaron fondos de desarrollo de sociedades para apoyar directamente a las medianas y pequeñas empresas con préstamos de bajo costo. Es un compromiso permanente de la superintendencia. También estamos a la espera de la aprobación de la ley de factos y de factoraje para todas las facturas que las pymes puedan originar de venta a los diferentes sectores, tanto públicos como privados. El funcionario adelantó que para finales de este mes se espera que el gobierno anuncie una serie de medidas para incentivar la venta de acciones en sectores públicos y privados. Los representantes de la institución depositaron una ofrenda floral en el altar de la patria en honor a los fundadores de la República Dominicana. Gracias Maciel Genao. El mundo, ¿tu pasaporte está el día? Estoy el día. Vamos entonces a un recorrido planetario con las noticias internacionales económicas. En Europa, el PIB se desplomó un 6,4% en la Unión Europea y un 6,8% en la Eurozona en el año 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus, poniendo fin a siete años de crecimiento en ambas zonas según los datos preliminares publicados por Eurostas. En el último trimestre del 2020, el PIB bajó un 0,5% en los 27 y un 0,7% en el área de euro con respecto a los tres meses previos. En Estados Unidos, ExxonMobil y Chevron, las dos mayores petroleras de Estados Unidos, discutieron una posible fusión el pasado año tras el estallido de la pandemia del coronavirus según ha desvelado The Wall Street Journal. Las conversaciones que mantuvieron los jefes ejecutivos de las dos compañías fueron solo preliminares y no continúan en la actualidad, pero el proyecto podría retomarse en el futuro según fuentes anónimas citadas por el diario. También en Estados Unidos, PECSICO, la Fundación PECSICO y el Banco Interamericano de Desarrollo y su laboratorio para la innovación BitLab firmaron ayer un acuerdo memorándum de entendimiento con el que amplían su alianza público-privada hasta el año 2026 para llevar a cabo programas que impulsan el crecimiento social y económico en América Latina y el Caribe y con esta firma se contemplarían 19 años de trabajos conjuntos. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.